Querías cumbia ¿Qué tan lejos tú te encuentras que ya no se te puede ver? Una cartita hacia mí es un consuelo de amor ¿Qué tan lejos tú te encuentras que ya no se te puede ver? Una cartita hacia mí es un consuelo de amor Quisiera y no puedo encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible cuando tienes otro dueño Vamos bailando, vamos gozando mi gente ¡Gracias! 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 Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién a imaginarlo? Que a mis espaldas ella me engañaba ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién a imaginarlo? Que a mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Ay, cómo duele mi amor Toditita tus mentiras Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Duele Muévete chiquita Muévete Y esto va a tu corazón Papilón, papilón La de rico vacilón Uh, ja Para bailar Uh, ja No 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 No